El estado de alarma continúa vigente. Las medidas contra el coronavirus empiezan a dar resultado, pero aún queda mucho por hacer. No podemos dar pasos hacia atrás. Hay vidas en juego. Es importante que respetemos el confinamiento. Si queremos vencer al virus, quédate en casa. Así lo lograremos. Todos unidos, quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!